La verdad es que hoy día tenemos un personaje de lujo. Yo tenía ganas de hacer este programa el de hoy, porque el invitado de hoy fue candidato a la presidencia de la República. O sea, estamos hablando de algo importante. Nuestro invitado fue alcalde de dos comunas con la mayor votación nacional. Confesó públicamente que era macabeo. Tiene ocho hijos y dijo que hubiese querido tener 16. Senador de la República, polemista, directo, con nosotros, Manuel José Osandón. ¿Cómo está? Ahí está, gracias. Por favor, ahí está. ¿Cómo está usted? Sí, muy bien. Oiga, es cierto, es un rumor, es mentira, todas las anteriores, que es tátara, 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 nieto de José Miguel Carrera. Es verdad. Pobre viejo, lo cagaron conmigo. ¿Es verdad? Sí. Oiga, qué gusto tener a un tátara, tátara, nieto de José Miguel Carrera. ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo pasó? ¿Qué le contó? ¿Cómo fue esta...? Pues que es muy fácil. Porque en mi casa hay una mesa que era de José Miguel Carrera, ¿ya? Y había, en esa época, yo después lo investigué, dos Javieras Carrera. La Javiera Carrera, la refalosa, que era la hermana de don José Miguel Carrera, y la hija que se llamaba Javiera Carrera. Y ella se casó con un señor X, y ahí, pa, pa, basta, mi bisabuelo. El bisabuelo de mi bisabuelo se llamaba Máximo Valdés Carrera, hijo de doña Javiera. Por eso, nosotros somos de la línea completamente directa de este caballero, porque venimos de la hija de él. Pero esa cuestión sirve repoco ahora. No, pero si, yo no sé. ¿Y qué pasó? Y lo más divertido es que cuando me tomaba con gente, no, que yo soy ojirinista, yo soy caballerista, y yo no soy ojirinista. Y quizás de ahí, bueno, para el caballo, usted, toda la cuestión. ¿A qué edad aprendió a andar a caballo? Tres años, tres años y medio. O sea, mira, lo que pasa... ¿A los tres años aprendió a andar y al caballo? Sí. Atento, Juan Pablo, que era todo, ¿ah? Usted, de verdad, que vino para acá y es un loco. No, mira. Atento, Orrego, ¿ah? Si quiere, Orrego se subió allá al... Se cayó de cabeza. Orrego, nosotros competimos tres veces en esta cuestión del alcalde más chileno. Permiso, ¿ah? Eso, trae la Coca-Cola para acá. Señor director, discúlpeme que le haya hecho esto, pero... Gracias. No quiero que se le seque el huerguero, decíamos. Mira. Mira, a ver, en el tema del caballo es lo siguiente. Nosotros somos seis hermanos. Los tres mayores, después vengo yo, que tengo tres años con el menor de los mayores. Después viene mi hermana Jimena, la diputada, y una más chica que cinco años menor que yo. Entonces, el puchimbol y el regalón y el amuleto, de estos tres bestias del campo, era yo, pues, Juan. Entonces, los jóvenes me enseñaron a nadar a los tres años, me enseñaron a andar a caballo. Yo aprendí a leer y escribir a los tres años, después se me olvidó, sí, Juan. Pero, ¿ah? O sea, lo tenían para la paipa. Pero lo pasaba el descuevo. Y te tiraron al agua nomás o te enseñaron a nadar, Juan. No, me enseñaron a nadar, Juan. Me enseñaron a nadar. Si era el regalón de los jóvenes, me enseñaban a todo. Entonces, después, ellos iban al colegio. Entonces, yo tenía una yegua que se llamaba La Copa. Una yeguita colorada, vieja, chilena, mansita. Entonces, en la puerta de mi casa, esas típicas puertas de potrero de campo, ponían la copa puesta así, de la hito, amarrada. Entonces, yo en la mañana me levantaba temprano, me subía a la puerta, me subía arriba el caballo, y me iba a donde Ñochundo, que era el viejo que veía las vacas. Y pasaba todo el día, bueno, caballo, todo el día, bueno. Volvía a almorzar y seguía todo el día, andaba caballo. Hasta que me metieron al colegio porque me podía pasar algo que era muy peligroso. En ese tiempo no se usaban casco nada, a chupaya no. Y los papás no se preguntaban, ¿dónde estará el colegio? Porque en el fondo Ñochundo, que me enseñó a andar a caballo, que yo tenía mucho cariño, ya murió ya, me cuidaba más que el caballo, y me llevaba a todos lados. No íbamos, y galopábamos, hacía lo que sea, y era un cabrón chico. Si fíjate que esto parece una historia que nadie me la cree, pero mi mamá y mi papá fueron al Cusco y nos trajeron de regalo a todos esos chalecos que antes no había, bien gruesos, picantes las cagás que me las ponía ya. Y yo salí a andar despacito porque me iba a juntar con Ñochundo por un camino de tierra y era tan chico, güey, tan chico que me doy vuelta y me refalo y quedo enganchado aquí en el arambe púa, igual que una pecha colgado. Y la yegua no se movía, güey, no se movía. Debo haber estado una media hora colgado de percha en un alambrado del chaleco y era tan chico que no se rompió el chaleco y yo colgado. Y pasó un chiquillo que el hijo de Nano Silva y se empezó a cagar de la risa, güey. Y me sacó y me subió a rir caballo y nadie me creía que tuve media hora colgado como percha. Así de chico era, güey. Claro, no llegaba ni siquiera al suelo. Nada, porque si tenía tres años, tres años y medio, iba a los cuatro años y iba al colegio. Y de repente regalaban un chancho para el cumpleaños, ¿no? Sí, pero la mamá nos hacía leso, güey. A todos nos regalaban un chancho para el colegio. Y era el mismo. No, no era el mismo. Mi mamá siempre fue súper comerciante y emprendedora. Entonces ella, antes de crear la fábrica de manjar que creó, que partió en el jardín de la casa con un fogón, con un... El mejor manjar de la zona. Extraordinario. De Chile. Bueno, pero ella tenía una bodega y hacía mantequilla. Y en la mantequilla, como la gente del público debe saber, cuando se hace la mantequilla queda el suero. Claro. Y ella usaba el suero para alimentar los chanchos con harinillas. Entonces compraba chanchos, los engordaba y después los vendía. Entonces, para que nadie lo viera con los regalos, el chancho este, que era pintado negro, era regalo cumpleaños mío. Y después lo vendía, pues, güey. Lo vendía. Yo iba a buscar mi chancho y se había ido a la feria. Y acá uno le regalaba un chancho. O sea, era un regalo con elástico. Logio. Y después, cuando reclamáis y los regalos pascua, fíjate que yo un día le dije a mi papá, oiga, regáleme un ternero, un ternero. ¿Qué le cuesta? ¿Un terno? ¿Un traje? Ternero, un ternerito. Ah, un ternerito, disculpa. Un ternerito. Que yo no soy del campo. Logio. No, si vos sois del campo. Soy del reón nomás. Pensé de la jerga. Y bueno, yo lo crié, güey. Me levantaba temprano, le daba mamadera a mí al colegio. ¿Te regalaban el ternero? ¿Tenía nombre, no? No, no le puse nombre al ternero, pero lo crié porque yo quería venderlo, güey. Ah, ya. Viendo tu mamá. Logio. Entonces lo crié, ya grandecito, ya, al pochero, por ahí, suelto. Y bueno, y cuando lo fui a vender, no estaba, güey. Y mi papá lo había vendido. Entonces le digo al papá, oiga, mi ternero, mi novillo, era novillo. ¿Y con qué creí que para que tuvieras que estudio, güey, me dijo? Ah, o sea, todo se iba... Pero lógico. Te quitaron todo el negocio. ¿Y tú por qué querías tener 16 hijos? No, si eso, güey, yo quería... ¿Ese es tu lado de la UDI que tienes? No, tú, tú, yo. No sean así, ah. No, de verdad, te pido disculpas. Sí, pues, ese es un palo feo. Sí, no, sí. Me caí, me caí. Sí. ¿Pero por qué 16 hijos? No, si yo más que 16 hijos, a mí... A ver. Mira, yo tengo 8 hijos. Ya. Y para mí, lejos del mejor panorama es que estén en mi casa mis 8 hijos, los que no son casados, casados con los nietos. Para mí la familia es lo máximo. Entonces, yo dije, no quiero estar nunca solo, güey. Así que... Y no he estado nunca solo, güey. Y olvídate cómo me cuidan. O sea, mis hijos consideran que tú tan camones joven al lado mío, güey. Entonces, si salimos en un paseo acá, están todos preocupados, me cuidan más que la cresta y me siento querido y eso me encanta. Pero te quedaste corto, no te hubiese gustado tener 10, 12, 14... Sí, pero 8 era suficiente, güey. No, y mi señora es una santa, güey. ¿Tienes que me diste una fiesta a buscar a tu hija, no? Sí, pues te quedo la cagada, güey. Sí, es que ahí se pasó, si eso ya no se usa, porque... Mira, no me lo perdona hasta el día de hoy, pero seguís lo que pasa es lo siguiente, mira. Resulta que estábamos en la playa y mi niñita me dice que quería ir a una discoteca. Año nuevo. Ya, listo, no hay un problema. Pero yo nunca caché que se fue a meter a una discoteca año nuevo con un carné o sin carné que dejaban. Entonces, eran las 6 de la mañana y no aparecía, güey. Y yo estaba preocupado por mi niñita. ¿A las 6 de la mañana? Claro, eran las 6 de la mañana. Así que me vestí, partí, llegué a la discoteca. Y aparecen dos jugadores grandes y les digo, compadre, vengo a buscar a mi hija. No, usted, señor, no puede entrar aquí. Muy viejo. ¿Por qué? Y aparece el... ¿Por qué no podía entrar? No, porque yo no estaba pagando entrar, güey. Ah, ya, que se está por él, la hizo el gran senador, ¿eh? Entonces, no, no, señor, no era senador, güey. No era senador. Una talla, sí. Pero era alcalde de Puente Alto y algo conocido era, y el dueño de la discoteca me cachó. Y sale para afuera y me dice, señor Osandón, aquí y allá. Oye, mira, si yo lo único que quiero es que quiero ir a buscar a mi niñita que no está, porque si no me deja de entrar, me voy a ir a los Paco, porque mi niñita no tiene 18 años. Y tú la dejaste entrar aquí. Y esta doctora no toco. Así que abran las puertas. Se muestra duras las puertas. Bueno, y resulta que entró Scarla, güey, y me tomó, güey, una chiquilla curábota en el suelo. Ah, ya, la he encontrado, güey. Otra aquí y allá. Es que era año nuevo. Y yo dije, chuta, güey, no quiero encontrarme con mi niñita así, güey. Ahí me muero, güey, me muero. Con el corazón. Con el corazón lo lleva afuera. Y de repente veo un grupo de cabritos chicos ahí bailando en una esquinita. Y estaba ella. Y muy amoroso, la saqué, me la llevé y me chuchó desde que me subí al auto hasta ahora, güey. Papá, qué vergüenza. Qué vergüenza, porque nunca más, no te lo voy a perdonar y todo. Y yo le dije, bueno, pues si quedamos que tú ibas a volver a cierta hora, hipotecnista meter aquí, tú querías irte a buscar porque te quiero, yo quiero cuidarte, pues le decía yo. Pero todavía no lo entiende. Claro, había un rumor que usted se quedó perreando hasta las 8 de la mañana. No, yo le digo que partió ahí y terminó perreando y todo. Lo descartamos. Soy malo para la fiesta yo. ¿Ah, sí? A mí me encanta el güey, me encanta esto. Pero yo soy malo para la fiesta, me gusta acostarme temprano. Soy malo para trasnocher. Usted es de un vinito, algo para comer, la anécdota. Sí, pero además me gusta el güey rápido, la simpatía, me gustan los chistes. La cosa rápida, como este programa. Por eso no lo he visto, porque el otro programa es muy lento. Sí, muy lento. Lo he hecho el programa muy lento, jovecito. Sí. Jovecito, oiga.